Música Estamos muy contentos de traer el lanzamiento de la tercera temporada de El Negocio a Jenguina y acá tenemos parte de las chicas, la tercera juliana estará en el mundo de tu trabajo, no puedo venir pero les manda sus besos y abrazos desde Brasil y las chicas van a contar un poquito como fue la experiencia con esta serie que es de América Latina, la segunda serie que llega a su tercera temporada entonces es un gran placer que estemos traiendo para acá y estamos muy contentos de lograr esto Primero, me gustaría pedir desculpas por mi portugol y intentar hacer lo máximo que conseguiera Es un placer muy grande estar acá con la serie Es la única serie de HBO en Brasil que tiene la tercera temporada y tenemos un público muy importante y muy grande acá Es la primera vez que lanzamos la serie en Argentina, ya estivemos en México, Uruguay y otros países pero acá es la primera vez, esta tercera temporada viene para quien acompaña la serie desde la primera temporada esta tercera viene con una nueva visión de los tres personajes ellas ahora ya conquistaron y alcanzaron todos los objetivos y ahora como hacer con estas cosas todas que tienen en manos, en manos las personas están más profundas en esta serie, más maduras y con más conflictos personales cada una y para dar un general de la serie, después les mando preguntas específicas, gracias Perdón por mi portugol también Para mí es un honor muy grande trabajar con HBO y hacer esta serie por la tercera vez es la primera serie brasileña que llega hasta la tercera temporada entonces es muy bueno para las otras actrices porque tenemos la oportunidad de hacer de nuevo la tercera vez con el mismo personaje entonces eso es muy bueno para nosotras yo creo que la nueva temporada va a tener mucha emoción porque ahora ellas están muy ricas, muy poderosas, entonces la queda es más grande también espero que te guste mucho tenemos muchos nuevos personajes, entonces yo soy una novedad, la nueva cara de la selección entonces mi personaje va a trazar muchos conflictos para la dinámica del grupo de esas mujeres siento que el conflicto crea y crea la historia, entonces la tercera será mucho dinámica y tendrá muchas cosas que estas mujeres tendrán que lidar Karen es una persona muy difícil de hacer para mí, es muy diferente de mí, es muy dura muy para dentro, no? ella no entrega nada de gracia y la gracia de ella está ahí, allá, es misteriosa y a cada temporada podemos ver un poquito que se revela sobre ella en esta tercera, en esta tercera, específicamente, ella entra en una cuestión en que las personas tienen que entender su otra vida y cómo ella va a hacer para lidar con este preconceito y cómo va a ser para resolver las cuestiones de Joana y Kai es un conflicto mayor es un conflicto mayor ella es una persona de peso, pero en esta tercera temporada, realmente, ella viene con una persona mayor en la primera temporada en la primera temporada, vimos que ella desejaba alcanzar todo lo que ella quería y realmente ella concede y siempre sus cuestiones personales están de fuera ahora tenemos otros conflictos y otras novidades que son completamente diferentes de las otras yo creo que en la primera temporada quedamos mucho más ansiosos porque no sabíamos cómo sería la recepción del público, de los espectadores entonces, era más difícil para nosotros y tampoco sabíamos que la serie llegaría tan lejos de Brasil a tantos países ahora estamos muy contentas, no hay que decir, estamos muy contentas por hacer la tercera temporada y por llegar a tantos países, estar acá en Buenos Aires a punto de la serie para nosotros es un placer muy grande ya sabía que la responsabilidad sería muy grande por ser HBO, por ser un canal latino y por ser un tema complexo lo que mudó de primera temporada para acá es que tenemos una integración mayor con la equipo pero desde el principio siempre tuvimos una complicidad y una relación de confianza muy grande por parte de la dirección lo que nos permitió hacer las cenas más difíciles, más a vontade y con más preparación la responsabilidad ahora es más grande también porque tenemos muchos espectadores sí, pero la confianza es mayor de nosotros mismos para mí la responsabilidad es muy grande cuando empecé a filmar la serie cuando empecé a filmar la serie tenía un poquito de miedo porque vi la magnitud y la complicidad que el equipo tenía son tres años cuatro años de trabajo entonces por detrás de la escena yo vi como el equipo estaba unido y consolidado entonces cuando empecé a filmar tenía un poco de miedo listo mas por otro lado tenía también la facilidad porque ellas ya aprenderon ya aprenderon mucho entonces tenía las dicas los consejos para para hacer mejor y los directores Michelle y Julia también me ayudaron mucho mucho estaban muy atentos el primer mes de grabación fue muy fuerte para mí para encontrar quien es la mía para nunca sonar cosas solamente el roteo es muy los guiados son son muy muy buenos nuestro elenco también y el equipo que tuvimos un progreso muy grande desde la primera para hasta ahora poquísimas personas fueron mudadas de la equipo en este momento tenemos un sueño por causa de eso y porque el público también entendió de que se trataba la serie en principio las personas hablaban ah, una serie de protección que viene allá pero nadie tenía idea de como este asunto sería revelado y el hecho de haber introducido marketing dentro de la serie fue un moch o fue moch no sé cómo se dice moch moch principal yo creo también que hay una razón por la por el éxito de la serie creo que sea porque los personajes son mujeres muy seguras inteligentes decididas ellas no trabajan con prostitución porque no pueden hacer otra cosa o por una adversidad del destino ellas trabajan con eso porque quieren vivir así entonces eso es muy fuerte son mujeres muy decididas las mujeres se identifican mucho con nosotros sí mucho tenemos un poco un femenino muy grande pero ellas acreditan mucho en esas tres personas mucho mucho que las cosas sean muy válidas pero sabemos que no es pero sabemos que no es probablemente irían se pasar otras cuestiones pero también creo que serían cuestionadas de alguna manera no sé si si serían tan cobrados o pero tenían otras cuestiones sí pero eso tiene una otra serie muy diferente de las que son masculinas son otras estábamos hablando en Brasil que si fueran cuatro hombres tal vez cuando por ejemplo el sexo para los hombres es una cosa más cotidiana mas también el tabú puede ser mayor más grande las mujeres que pagan por eso esto entonces creo que otras cuestiones como la homosexualidad y otras cosas que envolven el sexo y las cosas que estas mujeres hacen si hombres hacen siento que generaría otras cuestiones mayores también